A mí me gusta verte reír, a mí me gusta verte saltar Como las lunas que bañan el mar Entre tus besos yo me perdí, es algo que no puedo obligar Mi corazón se quiere escargar Teke 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 te Teke 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 te. ¡Ay! Ay, Dios mío, olora más, eh Mami, dame cuerpo, pero don't hurt me Like Rihanna, baby, just work me Work, 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 me Me gusta como bailas en la cama Tú quieres mi corazón y mi alma I call you, call you on the phone and tell you I love Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, I love you Well, I love your nephew en tu mente You're my one and only, baby, you're my solamente Damelo caliente Break it, break it, break it down suavemente Take it, take it, take it, take it Take it, take it, take it, take it Take it, take it, take it A mí me gusta Cuando Maite la canta Y la verdina mata con la mirada Me gusta niña porque le pone el alma Dice Perina que tiene que me encanta Pero nadie teque teque como tú Se me para el corazón cuando me baila Pero nadie teque teque solo tú Porque sientes que te quiero con el alma Y eso era así Peace All my people see que bailando Throw your hands in the air Let's rock this party Like it's your birthday Shake it like you just don't care From the left to the right, come on, let me hear ya From the front to the back, come on, a little louder